Hoy estamos aquí para tratar el tema sobre el día de la prevención del suicido y estamos con Daniela Tagle, que nos podrías contar un poco sobre qué trajo tu trabajo. Sí, sí, claro. Yo soy trabajadora social, trabajo en el Hospital Chosmalal, pero a la vez estoy en la Coordinación Zonal de Salud Mental y Adicciones. Es decir, que en todos los hospitales de toda la zona norte de acá de Neuquén, articulo, trabajo, coordino con quienes están en esos equipos, que son personas que ejercen la psicología, el trabajo social, acompañamiento terapéutico y psiquiatría. Bueno, les cuento. El 10 de septiembre, la Organización Mundial de la Salud, un organismo internacional, ha definido como el Día Mundial de la Prevención del Suicidio. A veces, cuando uno ve en chiquitos, piensa que solamente en mi barrio, en mi comunidad, pasa esto. Pero, la verdad, pasa en todo el mundo y afecta a todas las edades, a todos los géneros y sexos y también a todas las clases sociales. He visto en las redes sociales que hablan mucho, que muestran también el tema de los suicidios. Que se van a suicidar o diciendo que la vida no es justa y todo eso. Hay veces que en los estados, en las historias, ¿no? Hay gente que pone. ¿Y por ahí la reacción? ¿Cuál es? Del que lee, escucha a ustedes cuando leen o escuchan eso. Que no es verdad o que a veces son héroes, miedosos, dragones y todo eso. O por lo menos, no es que yo lo di, pero es lo que di. Sí, 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 está bien. A veces las sensaciones que provocan a vos, ¿qué te pasa? No sé, como para mí, como, uy no, ¿por qué hace eso? Como en general, ¿por qué llegan a ese punto de querer hacer eso? O lo de lo que dijo mi compañera, que es un débil o un héroe, que tenga la valentía de llegar a hacer eso. No, no son nada de eso. La verdad que hay que mirarlo como personas que han estado sufriendo. No son ni valientes, ni cobardes, ni héroes, ni débiles. Son personas que han, eso, han sufrido, están sufriendo y no encontraron otra forma. Ponerlos en esas categorías también es una forma casi que de promover y de tender a esta cuestión imitativa. El suicidio no se contagia como el COVID, pero sí a veces tiende a haber un efecto imitativo. Si él solucionó así, y mirá, todo el mundo habla bien de él como héroe. Bueno, yo en vez de que me dieran un fracasado porque salí mal en el examen, como decíamos recién, más vale hago esto. Porque si hago eso, voy a ser más reconocido. Exactamente. Esa persona que está poniendo esto, que lo está mostrando, de algún modo también está pidiendo ayuda. Hay algo, hay algún sufrimiento ahí que hay que poder mirar y sí es un pedido de ayuda. Hay distintas formas de pedir ayuda. Hoy tal vez sea publicar, poner un estado, o hacer una historia, o repostear de otro, o hasta memes. Sí. También. Entonces, quien lo dice, no lo minimicemos. Tengamos en cuenta que puede ser y que hay que tomar en cuenta. Y otro de los mitos es, uy, veo esto, no quiero decir nada, no le quiero preguntar. ¿Es en serio? ¿Te querés matar? ¿Cómo que estás diciendo que te vas a suicidar? Más vale, finjo demencia y hago otra cosa. Porque mira si le doy la idea. Claro. Un mito es, no hay que hablar de suicidio porque si no le damos la idea. Bueno, mentira, falso, total. Hablar, alivia. Preguntar. Ahora, si una pide ayuda y hay otra persona que me da bolilla, yo ya voy a estar mejor. Siento que soy importante. Y a esas personas, ¿cómo se les puede ayudar? O algo así. Bueno, estamos hablando de la prevención. Primero, encarando, no haciendo como que no vi o que no me importa, sino, bueno, ¿qué te pasa? ¿Qué es esto? O sea, intuir, hablar, hablar de esto. Y otra cosa es, bueno, vamos a pedir ayuda, hay otras formas. Un adulto de confianza también. Un adulto de confianza o un amigo de confianza. Tampoco es, también los adultos. Y está bien esto que vos decís de confianza, ¿no? Siempre es la familia. No. Hay veces... Siempre hay un amigo o un... Un profe. Un conocido. Sí, hay un conocido. Exactamente, el padrino, la madrina. No sé, otras personas que me... Incluso un pastor, un cura, no sé. Hay algunas cuestiones espirituales también que se pueden pedir, pedir ayuda. Eso es parte de prevenir. Ante estos casos, el centro de salud o el hospital, ¿quién atiende ahí? ¿Hay psicólogos? Bien. El hospital Chosmalal, pero también en otros hospitales, como te podría decir el de Andacoyo, el del Cholá, las ovejas, Guterranquil, Trecao, tienen equipos interdisciplinarios de salud mental. Donde hay profesionales de la psicología, psicólogos, psicólogas, y profesionales del trabajo social, como soy yo, trabajadora o trabajador social, que abordamos este tema del sufrimiento y del sufrimiento donde uno termina pensando en la muerte como la única solución, lo que llamamos intentos de suicidio. Además, hay otros compañeros médicos especialistas en psiquiatría que también abordan, trabajan por ahí desde otra perspectiva que tiene que ver con la medicación. Pero en el centro de salud del barrio, de por acá, o en un hospital más chico, el sábado y el domingo, los otros compañeros médicos, médicas, enfermeros o enfermeras, también están capacitados para hacer una primera escucha activa y empática sobre las ideas de muertos, los intentos de suicidio de las personas. Lo más importante es que el suicidio se puede prevenir, no es un destino escrito, quien lo va a hacer, lo va a hacer, ya está, no podemos hacer nada. No, se puede prevenir y todos, todas, tenemos mucha responsabilidad en eso. Bueno, Daniela, le queríamos agradecer por estos momentos que nos dio. Sobre la información que nos dio sobre el tema del Día de la Prevención del Suicidio. Bueno, gracias. Ha sido un placer venir a hablar con ustedes. Quiero decir que además esta escuela me parece hermosa y la tarea de ustedes también. Así que muchas gracias, que nos ayuden a difundir lo de la prevención del suicidio. Gracias.